Ya está, ya se está grabando también. Vamos a ver, ustedes saben, ¿verdad? Siempre es necesario ver si se escucha todo en orden. Y al final estabas grabando en la grabadorcita aquella. Ah, yo en este momento estoy grabando con un servidor que está conectado remotamente en Filipinas. En Filipinas. Entonces hay un backup que está corriendo en unos servidores de Filipinas. Menos mal que no está en Brasil, cerca de unas minas de... No, ni a putas, porque bueno, antes lo tenía en Brasil. De hecho, la paja se hospedaba, el sitio web se hospedaba en un servidor de Brasil. Pero la empresilla ahí, que como que nos ayudaba a financiar la vara, está con una bronquilla ahí. Con una bronquilla. Sí, ahí como que no pueden pagarle a una gente acá. Es que la vara es así, ¿verdad? Para lograr financiar los servidores. Acá montaron un negocio de inversiones en piedras verdes. Ajá. ¿Verdad? Y parece que la vara ya se... O sea, aguantamos como dos años en la vara. Ajá. Y ahora resulta que esta semana, ¡pum! Ya se destapó. Se destapó. Se destapó. Es que el toque es este. Ojalá el negocio que tenía. Era un negocio de minería de servidores de Esmeralda. Por eso a mí no me gusta que me pregunten sobre mis negocios aparte de la comedia. Porque a veces son como cosillas ahí en las que son un poquillo, pues, problemáticas. La vara es que... Ojalá el toque, ¿eh? Desde Brasil decimos que tenemos un negocio de minería y que estamos vendiendo piedras preciosas. Ajá. Porque si hay algo que no existe es el mercado negro de piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, como no existe el mercado negro de piedras preciosas, decimos, ¡den! Súper legal. Aquí no hay ningún problema. Ajá. Entonces, luego buscamos inversionistas en países pequeños del tercer mundo del trópico. Ajá. Y buscamos que sirvan de influencers, comediantes y modelos nacionales. Ajá. Porque si hay algo en lo que la gente confía es poner todas sus finanzas, sus sueños y sus ahorros de toda la vida en manos de un modelo nacional y un comediante de voces de programa de radio. Ajá, ajá. O sea, ¿quién no hace? Sí, sí, sí. No, eso es inversión segura. Inversión segura. Entonces, yo en mi cabeza pensé, ¿cuál modelo me puede servir? Es decir, ya sé, el mismo pelotudo que salía diciendo que los termómetros daban una luz láser que estaba generando cáncer. No. Graving Morgan. Ajá. Entonces, este es nuestro influencer del lado del fashion. Y del lado de la comedia, Álvaro Mora. Ajá. Porque cuando pienso en comediantes carismáticos, ¡jojojojo! pienso en Álvaro Mora. Ok. Entonces, ¿qué? Yo, honestamente, a don Álvaro Mora, ahí me disculpa si nos escucha porque, fijo, sí. Y sí, ¿dónde saca los contenidos del programa? Este, no lo he escuchado nunca. ¿Dónde salía Álvaro, o sale Álvaro Mora? Salía en programas tipo de las tardes que compiten como con la fábrica del humor, el manicomio de la risa, ese tipo. Ah, el programa de la presa. Ajá, los programas de las presas de las cinco de la tarde. Ya, 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 ya. Entonces, ese era el fuerte. Haciendo a los mismos de siempre, a Medford, a Iglesias Santos. Un pachuquillo, un borracho por aquí, lo que deja plata. Lo que deja plata. Entonces, claro, como el madre deja plata, dije yo, este hermano tiene que dejar plata a nosotros. Ajá, ajá. Pero ya, ya, como que se nos jodió el asunto. Entonces, ahora estamos ahí como, este, lo normal, ¿verdad? Cambiando la cédula jurídica, cambiando el nombre de la empresa, ya no va a ser Pietra Verdi. Ahora va a ser, este, Esmeraldi. 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 Sí, o Emeraldi, para que quede en inglés. Le gusta Emeraldi. Sí, sí, sí. Era como un nombre, como un nombre que le pondría a uno a una hija. A una hija chata. A una hija que va a ser stripper. Sí, nació para ser stripper, sí. Bueno, la cosa es que pasamos las operaciones a Filipinas. Ajá, a Filipinas. Estamos en Filipinas ahora. O sea, hasta Nuevo Aviso. Ajá. Sí, o sea, porque ahí, digamos, lo único legal son las peleas. Las apuestas por peleas. Por peleas. Ajá, de boxeo y boxeo tailandés y así, otras cosas. Entonces, este, de por el momento estamos bien porque la inversión está ahí segura, ¿verdad? Boxeo filipino. No, o sea, en Filipinas se practica boxeo tailandés. No. Y en Tailandia, boxeo filipino. Yo estoy de boxeo filipino un poco. ¿Cómo es el boxeo filipino? Yo no conoce porque yo solo he estado en Filipinas y en Filipinas es boxeo tailandés, ¿verdad? Igual que el boxeo normal, pero un poco más como orientalón. Como más este con mordiscos al final. No, algo así viene siendo. Como que tienen las... Se pueden arruñar. Los guantes tienen huecos aquí para poder arruñar. Arruñar. Al final. No, el boxeo, el boxeo... Bueno, pero eso no es el punto. El punto es que entonces están en Filipinas. Están en Filipinas y el negocio de Brasil, pues hasta nuevo aviso, pues no podemos hablar más del tema, ¿verdad? Porque estamos cambiándole el nombre y todo. Sí, sí, sí. Pero no es que se van. No es que se van. No, no, no. Es que están... O sea, la inversión se les va a devolver a todos. Sí, sí, obvio. Ah, no, no. Se les va a devolver, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se les va a devolver? Ahí es distinto, ¿verdad? Ajá. No, yo lo que les dije fue que ahí que se les puede devolver en especie, ¿verdad? En esmeraldas, ¿no? En esmeralditas. Puede ser con viajes a Brasil. Viajes a Brasil. Ahí contactamos con Airbnb y les ponemos el hospedaje y ellos pagan el tiquete y la comida y la estadía. Ajá. Y ya con eso ya pues se les obsequia el viaje por la inversión, ¿verdad? Siempre con, bueno, el kit del starter, del emprendedor, ¿verdad? Sí. El kit del emprendedor es el saco color pastel, ¿verdad? Del tiburón, de negocios. Ajá, ajá. Las mangas remangadas estilo Miami Vice. Todos tienen un complejo Miami Vice muy grande, ¿verdad? Ajá. Y todos siempre salen con el celular como que estoy viendo mis números. Estoy viendo la bolsa de valores de Wall Street y los gastan siempre con el celular así. Como si estuvieran pensando qué otra inversión hacer. ¿Qué otra inversión hago? Y ellos así, ¿verdad? Y luego sale la clásica frase de abajo, ¿verdad? En el momento en el que el celular se volvió mi oficina. Esos son los emprendedores. Vieras que yo estaba justamente repasando un libro de Kahneman que habla de esto, de posibilidades y eso. Y decía que hizo un estudio con corredores de bolsa en una empresa, en una firma. Y lo que estaba tratando de determinar era la correlación entre la venta de... O sea, a ver, si los vendedores, si los corredores de bolsa eran eficientes en contraposición con la suerte, con los movimientos que hacían. O sea, si influían en algo, en los... Y resultó que el grado, digamos, de sube o baje de la firma, dependía de ellos en un 0%. O sea, la correlación de un año para otro, de si las ganancias se habían subido o bajado, depende de lo que ellos hayan hecho, era de 0. O sea, era exactamente lo mismo los profesionales, ¿verdad? Estamos hablando de corredores de bolsa certificados. Entonces, resulta que es exactamente lo mismo que vos y yo, con cero estudios de mercado, hagamos inversiones ahí. Digamos, madre, compre eso y compre esto otro y venda esto. Más o menos cuando yo estoy en el supermercado y me confunden con alguien que trabaja ahí. Ajá. Y llega la señora a preguntarme que si yo sé si esto trae azúcar o no. Ajá. Y yo, de no sé, yo creo que no, y lo termina comprando. Es algo así. Es algo así, o sea, lo mismo. Es algo así. O sea, no soy una de decán, pero le di la información que le puedo haber dado a la decán o que sea lo mismo. Eso es básicamente un corredor de bolsa. Sí, sí, exactamente. Es como, usted le puede preguntar a un... A ver, no estoy diciendo que todos los corredores de bolsa, estoy diciendo lo que dice en el libro de Kahneman. Ah, ok. O sea, Kahneman dice que son una mierda y no sirven para nada los corredores de bolsa. No, 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 no. Dice que aparentemente el grado de ese estudio que él hizo de correlación entre lo que ellos hacen y cómo se comporta el mercado. O sea, dicen que no tienen idea, o sea, el estudio dice que no tienen idea de lo que va a pasar con el mercado. Lo cual me pone a mí a pensar, madre, Dagon, es lo mismo que está pasando aquí, madre. O sea, lo que pasa es que hay una ilusión ahí de que el experto te asesora. Sí, bueno, es también lo que se llama The Cult of Personality, ¿verdad? En Estados Unidos, que son cultos. A lo largo de los últimos años se han vuelto infinidad de... Antes era exclusivo de los televangelistas. Y estos cultos que idolatran a este pastor y lo siguen a diestra y siniestra y hasta le perdonan pecados y crímenes cuando, ¿verdad? En el caso de pastores por acuso sexual o lo que sea. Sí, esos maestros son como que... ¿Tienen una tribu? Están como que hacen fila, hacen que haga fila Jesús para entrar al culto porque primero viene el pastor. Jesús, espérese un toquecito porque viene el pastor Johnny. Exacto. ¿Verdad? O el pastor Ronnie, Ronnie. Viene el pastor Ronnie a hablar de usted. Antes, pero claro, uno justificaba a los maestros diciendo, bueno, estos maestros que es el fanatismo religioso, ya se volvieron dementes y están con esa locura que se volvió un culto. Pero ahora el culto es por la plata. Por la plata. Y el deseo de hacer plata fácil, rápida y que caen en la venta del éxito repentino y estos maestros que venden... O, hola, soy yo y mi esposa embarazada que vamos para Dubai, en nuestro noveno viaje del año a Dubai. No sé de quién estoy hablando. Es pura coincidencia, ¿verdad? Obviamente no estoy refiriéndome a nadie en específico porque luego nos demanda, ¿verdad? Bueno, me demanda. Y luego está haciendo sus conferencias. Porque el MAEA ahora resulta que da conferencias sobre educación financiera. Yo pensé que había que ser economista para dar educación financiera. Aparentemente yo estoy mamando. Yo estoy mamando. Hay una hora que se llama síndrome de Dunning-Kruger. Y hay una cosa que se llama universidad. Sí, exactamente. También. El síndrome de Dunning-Kruger es pensar que uno es más competente, que uno es experto en algo de lo que apenas sabe. Entonces sería interesante decir como, vamos a dar un curso de educación financiera y Dunning-Kruger. A ver, ¿qué? Y la gente se apunta porque eso suena importante. ¿Dunning-Kruger quién es ese? Ah, ese es el nuevo millonario. Es el nuevo líder. Eso es otra vara, madre. ¿Qué clase de empresa seria tiene a sus principales dirigentes que se hagan llamar líder? Líder. Líder. Y que le dicen familia. O sea, familia. No. Familia. Yo recuerdo que era... Luis Fernando Crespi. Luis Fernando Crespi. ¡Familia! No, no. Y también la de Charles Manson, güey. Esa se llamaba la familia. O sea, la última vez que yo vi una familia desconocidos juntos eran los Manson, ¿verdad? Pues, puto, es cierto. Ajá. O sea, yo había visto destellos de su trabajo como asesor financiero cuando publica en redes sociales de que es un más exitoso. Ajá. Ajá. Pero lo último que supe fue ese video ya infame en el que sale él. Yo no sé por qué putas escogieron poner la cámara en el piso. Parece que la puta cámara está en el piso. El maje está agachado como así. Entonces, el maje está en esta posición como mirando hacia la cámara mientras habla. Y todos los súbditos atrás parados con una cara de pelotudos. Haciéndole. Atrás del maje. Especialmente el mamap***. El mam... Vamos, esto hay que censurarlo. El mamap*** de gorra. ¿Vos viste al maje de gorra? Sí. El maje de gorra está parado de nomás... Haciendo así... Una actitud de becerro, de borrego, obediente. Que no se da cuenta que le han cagado la vida. Y ahí está idiota haciéndole caso al líder. Porque eso no es un líder, es un líder. Ajá. Y el líder ahí diciendo... Y claro, ahí Álvaro ya sale en actitud de víctima, ¿verdad? Y ya es de que nos prometieron que nos iban a pagar el 10% mensual seguro. Porque claro, como todos sabemos... ¿Sabes cómo se llama esa palomita? ¿Cómo? Valentina. Esa es... Porque no se muere nunca. Y siempre está volando por acá. Entonces yo ya dije que le voy a poner nombre. No anda huevo, güey. Nunca la... Madre... Siempre la quiero agarrar. Madre, ha salido en todos los shows, madre. Y no se deja matar. Oye, anda de tu lado. Normalmente me anda a mí. Yo creo que vive por aquí. Vive por ahí, en el aro de luz. Y vea, he fumigado. He querido cerrar ventanas para que no entre. Porque yo pienso que es que entra cuando estas luces. Ajá. Que le atraen las luces. Y ya resolví que mejor le voy a poner Valentina y que esté por ahí. ¿Por qué la reconoces por las antenas? No, el colorcito de las alitas. ¿De las alas? Sí, es que es un toque más azulado. Ajá. Ajá. La que había era puro café-café. Pero esta tiene como un tonito ahí más elegante. Tonito elegante. Ajá. Un sepia ahí. Sí, sí. Bonito. Un sepia ahí o así. Sepia-romo, ser. No, sepia era la otra. La otra. La otra. La que yo creo que sí se murió. Sí. Bueno, la cosa es que en ese video infame salen todos con una cara como... Hay uno que me llama la atención, que es uno que tiene como una pinta, que tiene como que se está agarrando los dos brazos así. Ajá. Está como con cara de intelectual en el video. Hay uno que está como así. Ajá. Que parece como el doctor Abel Pacheco cuando hacía el programa, pero sin hablar, ¿verdad? Obviamente, sin decir una mierda, porque el que está hablando solo es Álvaro Mora. Claro. El que sale en el video es Álvaro Mora. Es Álvaro Mora y unos súbditos... Sí, sí. No, no. Yo oí el video. Lo que pasa es que yo no sé quién es quién, ¿entiendes? Parece que hay gente que la gente sabe cómo se llaman, pero yo no sé. Ok, ok. Ahora sí. Unos cabezas lavadas. Sí, sí, sí. Están detrás de él y así. Pero a mí el que me molesta es el de la gorra. ¿Sí? Ajá. El de la gorra que nada más está. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me dijeron que me iban a quitar toda mi plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me dijeron que era un negocio seguro invertir en piedras preciosas porque no existe mercado negro de piedras preciosas, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, sí. Lo que yo no entiendo es la correlación que vos estás haciendo. Bueno, que vos estás opinando. A ver, eso que... Eso, mercado negro, piedras preciosas. O sea, vos lo que estás sosteniendo es que no es negocio porque hay un mercado negro de piedras preciosas o que esas piedras se van a vender en el mercado negro de piedras preciosas. ¿O qué onda? Es que son unas delgadas líneas divisorias ahí. O sea, no se sabe. Es demasiado fácil pasar de algo legal a lo ilegal. Ajá. O sea, es muy fácil brincar de una cosa a otra. O sea, no es una inversión segura y que ni siquiera valga el riesgo. O sea, toda inversión tiene un riesgo. Exacto. Ni siquiera lo merece, no lo amerita. Ajá. ¿Ves? Sí, a mayor grado de riesgo, mayor grado de ganancia, de dividendos. Sí, y el tema de las piedras es el hecho de que puede pasar de ser algo legal a como puede pasar a venta de mercado negro. Sobre todo en el tema de las piedras preciosas y joyería. Sí, sí, sí. No, y además es muy raro, man. O sea, una mina de... Uy, tendrá... Invertir en una mina de esmeraldas, me tienen que vender muy bien esa idea. Sí, sí, sí. O sea, ¿saben qué hubiera preferido invertir, man? En la minería a cielo abierto en la administración Arias. ¿Cierto? Me parece más seguro eso que invertir en Pietra Verde, man. Ahí durante el gobierno de Arias. Es más, es más, ¿saben qué es más seguro, man? Comercio, man, de plumas de lapa, man, de las que se van a echar cuando hagan las minas a cielo abierto, man. Man, eso es una inversión segura, man. De las casitas típicas que pintan en las plumas de las lapas. Sí, sí, sí. Man, eso es un buen negocio. La otra cosa que quiero meterme, pero eso es para cuando mudemos... Después de que ya cuando se nos vaya para la mierda Filipinas, me quiero mudar a Sudáfrica. Porque vamos a montar colmillo y blanqui. Colmillo y blanqui. Colmillo y blanqui. Y va a ser básicamente colmillitos bonitos de marfil, ¿verdad? Vamos a ver cómo ahí, ¿verdad? Eso sí, legal, ¿verdad? No sé cómo va a ser legal, pero se va a llamar legal, güey. Y vamos a vender aquí la inversión en colmillo y blanqui. Colmillos, madre, pobrecitos, los elefantitos, madre. Ah, pues ahí los vuelve a crecer. Porecitos. Eso es lo que le decimos a los inmensos. No, no, o sea, uno les corta los colmillitos, pero los colmillitos vuelven a crecer. ¿Qué pasa si esa mina deja echar ahí esmeraldas? No, no, ahí vuelven a crecer. No, no, es que la gente tiene que entender que este no es el marfil de los elefantes, ¿verdad? No, 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 esos son minas de marfil. Es el marfil orgánico, es el otro. Es como la caña bambú y la caña dulce. Son distintas. Es para que los elefantes... Esto no se saca de cualquier elefante. Es un elefante que tiene los colmillos muy largos. Entonces, para que no se muera, se les cortan un poquito. Y es que también hay que... Se les recortan un poquito los colmillitos. Es como los caballitos que hay que cortarle a las pezuñitas. Es igual con los elefantitos, porque si no... Imagínense, empiezan ahí a raspar mientras caminan, pobrecito. De ahí viene el término colmilluda. Cuando hay una madre muy conocida, uno dice que ella le saca filo mientras camina. De ahí viene. De ahí viene el tema de la madre colmilluda. Eso es básicamente. Entonces, sepan que... Y yo estoy diciendo todo esto mientras el de Gorra está atrás. Ahora, esta gente... A mí me da un poco de pesar con esta gente porque... Porque, Dave, muchas personas ahí fueron como... Dave, engañadas. Y eso es lo ahuevado, que hay un montón de gente que está siendo engañada. Y, mae, no hay una sola de estas empresas que, digamos, que haya empezado así con que, mae, van a ser millonarios y no sé qué. Que yo no he visto a nadie, mae, saliendo en... Porque, digamos, si yo me meto en un negocio de estos y me hago plata y me hago de harina, mae. Mae, hijo de puta, yo, mae, que salgo en todas las redes sociales restregándole la vara a todo mundo en la cara, mae. Pero tiene que salir sonriendo. Usted sabe cuál es la sonrisa de emprendedor de inversiones misteriosas, ¿verdad? Es una sonrisa muy característica que se le he visto yo a Mr. Colochos. Ajá. Que esa es la clave. ¿Ah, sí? La clave. No. Es una... O sea, la sonrisa normal, suponiendo que yo tengo sonrisa normal, es así. La sonrisa de, miren, me soy emprendedor, soy millonario y quiero que todo mundo se entere porque yo necesito la aprobación de todo mundo para que todos sepan que soy millonario. Ajá. Y líder esmeralda. Ajá. Es como así. O sea, en lugar de simplemente sonreír, ya es un acto violento y agresivo en contra de los músculos faciales, en virtud de enseñar todo lo que pueda, hasta la sencilla si puede. Ese es el tipo de sonrisa de emprendedor. Vaya, busque todas las fotos de los emprendedores que posan con su carrazo detrás mientras miran con su celular y se tocan el mentón pensando qué futura inversión van a hacer. Todos tienen esta sonrisa. Eso no es una sonrisa, es un calambre del músculo sigomático mayor, güeyón. Ajá, ajá. Es como que si se hubieran jalado con electricidad. Sí. ¿Verdad? Ajá. Esa es la sonrisa que el emprendedor, busque a todos los más, tienen la misma hijueputa sonrisa. Es la misma sonrisa de motivador, de charla de motivación empresarial. Ajá. Que tienen los dientes demasiado blancos. Ajá. Esa gente me molesta a mí. La gente con los dientes demasiado perfectos, demasiado blancos, el exceso de base en la cara, pecho depilado. Pecho depilado. Y saco color, saco color pastel. Tienen unos colores pastel, hay un saco color salmón. Qué fuerte. Hay un saco color papaya y un headset. Siempre tienen un fucking headset para hablar, porque necesitan las manos para ser así. Para contar la plata, necesitan las dos manos. Y no sé si querés, empezamos y después comentamos un poco cosas como lo que ha pasado ahí con... La Teletón, para seguir con el mismo tema. No, pero... No, pero... Seguimos con la Teletón, porque la Teletón no recaudó. La meta otra vez. Ya llevamos como tres, cuatro años. Exactamente. No, pero este año es la responsabilidad de porque no haya logrado la meta. Es clarísima, es porque no invitaron a Tapón. ¡Cállate! Eso fue... Eso a mí me... Eso condenó a un montón de niñitos teletonienses. ¿Quién haya sido? No recibir lo que sea que les dan, man. O sea, ¿cómo se les ocurre? Eso es asesinato. No, eso es agresión infantil. Eso es matar niños. Eso es agresión infantil, man. No invitar a Tapón es matar niños. No, no, no. El chisme es este. Vamos a poner música de chisme. Es que supuestamente lo que me dijeron, ¿verdad? O sea, no estoy seguro, ¿verdad? Esto es así como, ¿verdad? Te cuento así, ¿verdad? Por encima. Supuestamente uno de los organizadores de la Teletón no se aguanta Tapón. O sea, que la cosa era personal. Pero, 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 ¿quién no se aguanta Tapón? Yo no sé, pero hay alguien ahí. Yo conozco como 70, ¿no? Exnovias de Tapón que dicen que es maravilloso. Claro, todas. Todas. No, eso sí es cierto. Yo sí conozco exnovias de Tapón. Conozco como tres o cuatro. ¿Por qué tantas? ¡No sé! ¿Tiene tantas exnovias Tapón? No sé, madre. Yo trabajaba, bueno, a lo largo de mi vida. Pero siempre me han dicho, ah, yo, 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 yo salí con Tapón hace como no sé cuántos años. Yo salí con Tapón cuando estaba en el colegio. Madre, ¿en serio? Como tres personas. Todas han salido con Tapón. Oiga, ¿alguna de las muchachas que están aquí presentes, alguna salió con Tapón? ¿Alguna de ustedes ha salido con Tapón? Sí. Si alguna pajera, por favor, yo quiero saber, yo quiero esto. Si alguna pajera tiene de exnovio a Tapón, por favor, publique su historia que la vamos a leer. Yo quiero su historia. Aunque no sea, aunque sea aburrida. Si es aburrida, no importa. Nosotros le ponemos emoción. Ahí le hacemos alguna historia ahí. Entonces no se aguanta Tapón y por eso no lo invitó. O sea, de fijo, este no es exnovia. Pero no se lo aguanta. Y según me dicen, no voy a decir el nombre porque luego me equivoco y me meto en problemas. Pero supuestamente el nombre, ahí medio lo dijo Tapón en el video ese. Lo dijo en clave. En la clave lo dijo, así como de que cañas de azúcar. ¡Ay, no puedes! En clave caña de azúcar, exacto. Y que dicha que la gente no vio ese video de Tapón quejándose porque se hubiera armado una revolución, una revolución jodidísima. Por dicha, nadie vio ese video. Está ahí pateando, viendo a la gente que recoge Teletón y en vez de darles plata los asaltan. Sí, porque mucha gente dijo, no. En protesta. Yo tengo 20 años dándole plata a la Teletón y por esto que están haciendo con Tapón, quiero que me devuelvan mínimo el 20%. Y ahí están metiendo la mano en el tarro y sacando la plata. Entonces se reportaron pérdidas este año. No solamente no se llegó a la meta, sino que la gente llegó a pedir de regreso lo que habían pagado en años anteriores. Porque no estaba Tapón. Yo por eso no opino mucho. Yo no opino, yo solamente chismeo. La cosa es que Tapón llegó con esa actitud tranquila y pasiva que tiene a decir todo eso. Entonces obviamente mucha gente que es muy fan de Tapón se puso a escribirle a la organización de la Teletón molestos. De que por qué, que fea las argollas y que qué pereza. Que solo los ajenos van a meter ahora. ¿Dónde quedaron los reguetoneros? ¿Dónde quedaron los reguetoneros cristianos? ¿Dónde quedaron los reguetoneros cristianos comediantes? ¿Dónde quedaron los comediantes cristianos? Todo, todo. Entonces ya se armó un despelote de teorías conspiranoicas de que el rechazo era porque era cristiano. Otros dijeron que era por reguetón. Otros de que por ser de la abuelita. Y así. O sea, fue un desastre. ¿Qué te parece si empezamos el programilla y después seguimos aquí como... ¿Daisy? Yo hace rato quiero empezar. Lo que pasa es que se ponen a hablarme de temas que no me interesan como las inversiones de la piedra esa y otras cosas. Uno se queda ahí. ¿Entonces qué quieren que haga? ¿Verdad? Uno quiere empezar. Yo hace rato quería empezar para ponerme a ver una peliculita ahora y tomarme una cervecita. Pero usted llega tarde. Y luego se pone a hablar de esas inversiones. Entonces no se arranca nunca, güey. No se arranca nunca. ¿Sí? ¿Quién es? Se incendia vehículo en Romo a ser frente a la estación de bomberos. El vehículo quedó en la mejor forma para prender fuego del área metropolitana. O sea, entre acueductos y alcantarillados y la estación de bomberos. Los primeros en tratar de apagar el fuego fueron dos conductores con sus extinguidorcitos chiquititos. Mientras los bomberos los miraban como si fueran Esteban Macís tirando un penal. Pues Esteban Macís cuando llueve. Que tiene que agarrar el paraguas. Entonces, en fin. En fin, en fin. Cancelan las corridas de toros por falta de oferentes de transmisión televisiva. La falta de oferentes es sospechosamente coincidente con las mordidas que supuestamente les achacaron a las municipalidades y con el cambio climático que afectó la cosecha de toros. Los toreros improvisados optarán por ofrecer un espectáculo en las cámaras de seguridad de la avenida central donde serán correteados por la policía después de asaltar el aguinaldo de algún transeúnte. Se pretende incluso llevar el espectáculo a avenida segunda donde los improvisados podrán ser levantados por un carro con cuernos de reno. Descubren mujer amamantando un gato en pleno vuelo. La mujer amamantaba el gato mientras volaba en avión de Atlanta, Georgia. La asistente de vuelo le pidió que pusiera el gato en su jaulita para aterrizar y fue donde observó con sorpresa que estaba amamantándolo. Tampoco ayudó que cuando llegaba a molestar el gato muy molesto le hizo la sobrecargo declaró que eso era un gato o era un niño muy feo y que venía antes en jaula. La dueña del gato declaró que el felino prefiere que lo amamante ella y no el papá. Eso es puro gorgojo. Dentista antivacunas en Italia trata de vacunarse en brazo de silicón. El dentista antivacunas quien cree en el doctor Muelitas y el ratón de los dientes trató de engatusar a la enfermera con la vacuna ofreciéndole un brazo de silicón y así obtener el certificado. El urólogo del hombre reportó que también llega a consulta para que le revisen un dildo venoso. La enfermera dijo detectar el brazo de silicón cuando le clavó la aguja y el brazo se desinfló. Tampoco ayudó que fuera de otro color distinto al cuerpo. La fábrica de brazos de silicón advirtió que colocarse la vacuna en dicho brazo no inmunizará al paciente y recomendó usarlo solo para lo que ha sido probado. Fisting. Nueve de cada diez dentistas recomiendan vacunarse y este aparentemente era el dentista diez. Se sospecha que se trata del mismo del mismo del mismo hágamelo para arriba. Se sospecha que se trata del mismo tipo que se hizo el examen de próstata con un culo falso. Y esto es La Paja Nocturna Vipipipital antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina Humor inteligente para público inteligente Sí Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece que uno hace rato quiere empezar Pero usted llega tarde y usted empieza ahí una manera de empezar antes porque yo hace rato hubiera querido empezar Eso está para un personaje que sea como el como el Es como un híbrido entre cantinflas Eh Qué gracia me hace que usted tenga que sea poseído por el espíritu de Gorgojo cuando le eche Ustedes así vulgar Casi no lo puedo Casi no lo puedo seguir Mira que la otra vez Madre Se fue a la noche de bodas Todavía me están abajo en alguno de los lugares Estoy el espíritu poseído Cállate Cállate Que yo culé No La canción ¿Se acuerda? Y ahora llamará Sí, sí, sí En el piano de pecho O sea el acordeón Qué fuerte Un saludo aquí a las estrellas a Gorgojito Y esto viene siendo la paja nocturna Vital Antes de Dormir Dormir Dice Noi Que si de verdad quieren entrarle a algún negocio exótico hay una semilla que se llama Tagua Dice Noi ¿Qué está haciendo? Está vendiéndonos un multinivel Nos está metiendo a un multinivel Y se le conoce como marfil vegetal Se encuentra en Panamá Colombia Bolivia Ecuador y otros países de Sudamérica Suave Suave Y después dice Noi Si quiere ser su propio jefe y ganarse dos mil dólares al mes o más Falta la foto de Noi con el celular haciendo así pregúnteme cómo Noi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Cuidado Cuidado me empieza a sonreír con sonrisa de emprendedora ¿verdad? ¿Cómo se llama esa ¿Cómo se llamaría ese negocio? Tagua Verdi No Tagua Dice que se llama marfil vegetal ¿Por qué se llamará? Ah no White Tagua White Tagua Sí, porque es marfil blanco Entonces White Tagua Cualquier bar ahí queda que Es que Tagua no tiene nombre como de algo de algo que sea de plata Si nos cae Hacienda Tiene nombre como de una vara abortiva No, es que si nos cae Hacienda no dice que es una empresita de agua Ah Ya White Tagua White Tagua Agua cristalina Como lo fue Catadín hace muchos años La paja nocturna Humor inteligente para público inteligente Oh wow Por cierto vamos a ver vamos a ver que tanto se enoja Macís con ese chistoretillo Usted es el que se mete en el problema No, yo ya Yo ya Yo ya le consulté a Macís A Macís Ok ¿Sabe quién no consultó A quién? Voy a decirle Hay un cómico en España Ay, sí es cierto Sí es cierto Que se llama David Suárez Sí, mae Sí Yo ya lo conocía curiosamente porque David Suárez aparecía mucho en el programa de Broncano David Broncano que es el otro Agármela con la mano El otro La otra mano Básicamente el otro Broncano es el que tiene otro Late Night Show después de 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 André Buenafuente de Leitmotiv Sí Entonces Suárez era escritor de Broncano y también humorista ya tenía sus apariciones en el programa de Broncano y también había aparecido en Leitmotiv entonces yo ya más o menos sabía que el Mae hace stand-up hace publicaciones graciosas en Twitter pero adivina qué hizo David Suárez Yo sé qué hizo Entonces quién le cuenta al público qué hizo David Suárez Se lo cuento yo Sí, sí cuente usted porque usted está familiarizado con el tema Bueno David Suárez primero que nada es español ¿verdad? Yo creo que ya dijimos no sé si dijimos Al otro lado del chat Ajá El cómico David Suárez al banquillo por un chiste en Twitter sobre el síndrome de Down Ahora Yo no voy a defender a David Suárez por el chiste porque el chiste está terrible El chiste está terrible Ustedes pueden ver esa noticia y pueden revisar el chiste El chiste tiene que Bueno ni siquiera les cuento de qué trata Pero Pero Mae O sea usted no puede comparar esa mierda de chiste A mí me vale verga que ese chiste valga 3000 euros de multa Mae Me vale verga Mae Ese chiste no tiene la calidad del chiste mío y además ese chiste sí es ofensivo Mae No ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese chiste ni siquiera es original ¡Uy! Ni siquiera es original ¡No hombre! Es ese O sea Esa es la ventaja de hacer material plagiado que uno le echa la culpa al autor No pero ey mamó porque ahora ya se lo están aplicando a él porque lo publicó en Twitter y como todos sabemos si usted publica algo en Twitter es suyo ¿Verdad? Dicen Entonces el Mae como lo publicó en Twitter ya queda que él es el autor Y Mae Lo peor es que es un chiste que bueno no lo voy a repetir pero es algo bastante ofensivo que involucra una persona aquejada de síndrome de Down y sexo oral ¿Y sexo oral? Eso es todo lo que voy a decir Sí Ese chiste permítame decirle que yo lo vengo escuchando desde 1995 o sea la primera vez que yo lo escuché fue en 1995 o sea que eso no es nuevo Sí ¿Qué tan pura mierda hay que ser para poner en jaque su carrera correr riesgo de ir a 10 a un año y 10 meses de prisión y una multa de 3 mil euros Qué duros esos maes ¿Verdad? Porque Qué cabrones porque son severos Sí Ojalá fueran así con casos de corrupción en España ¿Verdad? De evasión fiscal ¿Verdad? Y otras balas porque un humorista lo agarran y otras lo están tratando peor que un cura pederasta ¿No? ¡Uy! ¡Sí es cierto! Porque a los curas pederastas lo que pasan es ya tuvo un problema pero ya lo reubicamos en Suiza Qué fuerte En cambio a este es ¿Qué? Un chiste inapropiado Año y 10 meses de prisión y 3 mil euros Madre Qué Qué miedo Pero qué tan pura mierda hay que ser de pasar por todo esto por un chiste que es plagiado Por un chiste plagiado Fue algo que el mae escribió vos decís Es más yo le doy un año de cárcel por haber plagiado el chiste Madre Sí Ese es mi castigo Es verdad Madre Sí Porque el chiste sería hipócrita que todo el mundo diga Ay madre no puede ser que haya dicho eso porque el chiste es viejo Sí, sí, sí El chiste data de los 90's Es verdad Madre Y que tampoco estoy defendiendo el chiste Que quede claro Luego sale ahorita Comediantes No, no Defiende el tipo que hizo el chiste la gente con síndrome de Down Verdad Oiga pero Es una mierda de chiste Se me olvidó que iba a decir Es una mierda de chiste Es plagiado Y por qué la defensa Esa la vara Aquí viene ¿Por qué la defensa no alega que no es el autor del chiste? Que es un chiste plagiado Porque tienen una defensa demasiado estúpida Probablemente él se está defendiendo a sí mismo y está quedando peor Porque en esta situación lo mejor que usted puede hacer es callarse la puta boca conseguirse el mejor abogado que pueda y que salga un buen abogado defensor de ahí No sé Vamos a ver ¿Qué abogado se me ocurre a mí para ser? A ver Señor Juez El más se fue a España ¿Qué fue lo que? Se fue a España Me dijeron que aquí hay un cómico que se le está coaccionando su libertad de expresión Esto es inadmisible Aunque haya hecho un chiste sobre muchachos con síndrome de Down y sexo oral y que fue su mejor experiencia sexual de toda la vida Él tiene el derecho de expresarse porque vivimos en una democracia Al rato le dicen Don Juan Diego que esto es una monarquía Es un régimen parlamentario regido por una monarquía No importa que tiene el derecho de decir además el chiste merece que se le multe con tres mil euros por plagiar Eso sí estoy de acuerdo Pero la cárcel ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Cuando empieza a gritar que es una mierda ¿Cuál es el chiste Don Juan Diego? Que no sabemos exactamente cuál es el chiste Podría repetir el chiste Quisiéramos que que se leyera lo que dice el acusado en actas Bueno El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida El secreto fue que la chica usó muchas babas alguna Señor juez Señor juez lo que trato de decir al leer el chiste es que mi cliente primero que nada es un idiota pero segundo es un idiota con libertad de expresión señor juez Disculpe Tengo que venir yo desde Costa Rica a defender al señor Suárez y cree que con su intimidación y por haber leído el chiste de que me hicieron la mejor mamá de mi vida Ahora yo soy puedo ser un prófugo de la justicia De la justicia española ¿Por qué no mejor viene y me frota el pene en las nalgas para que yo le pueda pegar un codazo bien merecido no solo por esto sino por habernos colonizado asesinos más de 500 años La cosa es que le va mal al muchacho y se lo merece ¿Se lo merece? Sí Ahora ¿Se lo merece por porque es que está exagerado No, no, no o sea el castigo por el contenido es que te voy a explicar hay una ley en España que es ley contra el odio Sí, correcto Entonces a este tweet se le identificó como discurso de odio Sí Y discriminación por eso fue que se le está aplicando semejante o sea pero Disminución El chiste está mal Sí Pero tampoco es como que el más estaba llamando a la creación de un nuevo Ku Klux Klan una hora Sí Amigos ¿Qué les pasa si este domingo nos reunimos para una nueva reunión del Ku Klux Klan Supremacía No No, no el subtexto el subtexto del chiste tiene que ser muy muy tomado en cuenta y la intención y se está Tampoco puso en Twitter ¡Viva Franco! Sí, sí, sí O sea No, pero en serio o sea es como es como una condena por tráfico de drogas No, sí, parecido No, no, no o sea está bien o sea digamos que una multa porque efectivamente está pero que en serio que inútil el abogado que lo defendió Sí, porque ahí lo que dieron haber dicho es vea este chiste no es de él es un idiota que lo plagió para jugar de muy extremo en Twitter Esa es una cosa y otra cosa es demuestre que ahí hay odio ahí no hay odio ahí hay deseo hay hay placer señor juez hay placer porque bien que mal él dice que disfrutó de la mejor bien que mal es verdad o sea es cierto lo que está diciendo ahí es ¿dónde está el odio? hay odio permítame traer a mi testigo número uno don William Payer Fairmont que también me lo traje de Estados Unidos ahí viene William Payer pues se dice que las personas incluso con su discapacidad podrían disfrutar del sexo lo cual significa que juez puta está temblando está temblando y ya se va se va de la sala sí hoy venís con personajes nuevos venís a comprar ¿verdad? hoy es me sirvió la semana de descanso free play hoy es free play ¿cuál semana de descanso? yo fui a bueno está en España entonces si tienes razón hoy es un terremoto no es temblor es un terremoto coño no se dice hijueputa sería coño no les pego un tiro porque ustedes me hicieron coger en Dios décilo décilo el chiste de Augusto ah bueno sí con Juan Diego ya vamos a vamos a citar porque aquí aquí a diferencia de otros podcast acá sí decimos cuál es la fuente ¿verdad? entonces esto viene de Augusto Sánchez que sería Juan Diego que dice y no les pego un tiro porque ustedes me hicieron creer en Dios qué bien eso es un buen chiste la paja nocturna ahora en podcast pues demuéstrame de una vez tu poder satánico y hablando de siempre salir quiero darle un saludo cariñoso si es que algunos creo que como dos tres personas de por ahí van a escuchar sobre todo una señora que me saludó después del colegio de veterinarios que fuiste que por eso fue que no tuvimos paja la vez pasada que no hubo paja la semana pasada porque yo andaba en la presentación y era justo el domingo en el colegio de veterinarios y mentira que iba a llegar a tiempo y sin voz porque era una actuación larga de una hora ahí en el colegio de veterinarios ¿y cómo te fue con los veterinarios? me pasó lo más extraño del mundo ¿llevaron todos a sus pacientes? oh no eso hubiera sido bonito excepto si llevan serpientes vacas, serpientes no, no, no era prohibido es que era en el hotel Corovisí entonces de ahí no se puede llevar los animalitos no se puede llevar los animalitos no, no, no y la cosa es que bueno vos has escuchado a la hora cuando yo hablo de los mormones de que yo mencioné a los mormones en la Feria del Café porque de esa manera me aseguraba que nadie se ofendiera porque fijo en la Feria del Café no había ningún mormón correcto, correcto oh, tema sensible ajá, no pensé que era tema sensible porque veo que se empiezan a dispersar poco a poco en las mesas y veo que empiezan a hablar en esta mesa y en esta otra mesa y en esta otra mesa y yo me quedo ay, hijo de puta que había mormones había testigos de Jehová aquí, que putas y de repente se levanta levanta la mano una señora que está al centro y dice es que no entendí lo de los mormones ah entonces yo ya me quedo así y yo digo y no, aquí la verdad es explicar vos tenés como una conferencia TEDx donde volvés a explicar dudas dudas verdad sí, sí, sí y no, pero hay que explicarlo porque si no no hay manera de avanzar porque toda la atención de la gente está pensando en que los mormones que fue entonces ya llego y explico es que la señora la señora de allá que tiene la mano levantada por favor cuál es su pregunta vamos a hacerle el man's planning entonces empiezo a hacerle man's planning y luego yo es que los mormones entre su fe tienen de que no pueden tomar café es pecado entonces técnicamente el equivalente a Sodoma y Gomorra de los mormones a mi juicio sería la feria del café de San Marcos de Tarrazú claro le tuviste que explicar el chiste le tuve que explicar aunque la cagara no importa la cosa es que empiezan a decir otra señora que está de este lado ay que estupidez ay pero cómo carajos es de que cómo carajos no toman café ay que estupidez ay que payasa se volvió se volvió un foro de odio contra los mormones se volvió un foro de odio anti mormón y madre la otra veterinaria de este lado empieza a decir no y tienen unos calzoncillos mágicos que supuestamente son para quitarse evadir repeler las malas vibras es cierto tiene una ropa interior mágica entonces la otra en serio bla 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 entonces empiezo yo a decir sí imagínese pero qué pasa si entonces yo en broma digo yo qué pasa si le echan café encima de esa ropa interior qué tanto repele entonces llega otra por acá ah de fijo es impermeable empieza a reírse la señora porque alguna cochina pero le montaron otro show ahí paralelo yo quería hablar de Luis Miguel y otras varas que tenía pensadas sobre los cativos y se dio un foro ahí de mormones y seguían hablando entre ellos de los mormones muy bien muy bien y yo en la vida me habían preguntado tanto sobre los mormones y yo no soy mormón y es cierto que se pueden casar con varias mujeres los hombres y es verdad que se pueden casar con sí pero depende porque esa ropa interior de fijo no cómo las van a conquistar si es súper fea esa ropa interior y cómo lograron casarse se empezaron a discutir mil varas sobre los mormones los veterinarios y es cierto que el libro se basa en una un escrito que encontró Joseph Smith en Utah en los años yo lo que hice fue que les recomiendo de ver el episodio de South Park para que aprendan sobre la religión mormona es verdad sí básicamente eso es todo lo que podemos hacer se llama Joseph Smith o Adam Smith Joseph Smith y sus famosas placas doradas que sólo él podía leer que sólo él podía leer si se metía la cabeza en unas cajas sí y estaba en un idioma que sólo él conocía ajá irónicamente más o menos como el acuerdo del contrato de Piedra Verde que sólo lo podía entender Álvaro Mora y Grayby Morgan ajá ajá entonces bueno ese fue el show salió bastante extraño porque después yo les decía lo de yo quería hablar de otro tema y no había manera de avanzar porque sólo querían hablar de mormones sí 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 usted como ¿vieron la serie de Luz Miguel? uy Luz Miguel era mormón no ¿sabe qué me dijeron? cuando yo quería hablar de Luz Miguel me dice es que aquí nadie vio la serie ajá entonces me sentí como Emma Otarola cuando estaba tratando de hablar de películas en Turrialba y luego alguien le grita es que en Turrialba no hay cines y que luego el madre cuenta eso y que toda Turrialba le declara la guerra a Emma hasta el payaso del alcalde Turrialba armándole bronca a Emma y obligándolo a que se disculpara y mil varas por decir que en Turrialba no hay cines oiga después uno de los alcaldes que está guardado o que está no pero me hubiera gustado que lo agarraran que madre sí pero el más se tenía el más se tenía un historial de payasadas el más es un charlatán siempre lo ha sido el que era alcalde Turrialba ya no lo es bueno oiga pero pero ok volviendo a ese a ese show ¿cómo lograste pasar a Luis Miguel? no recorté un poquito Luis Miguel porque no había manera de avanzar o sea todo se volvió de mormones y estaba empezando entonces fue fue una cosa de que pero pero que quieren que haga más o sea ya no sé nada ¿qué? por ahí conté que me había disfrazado de mormón para Halloween una vez entonces yo una vez me disfrazé de mormón para Halloween me puse la camisita de manga corta la corbatita el pantaloncito el salveque el paraguas y andaba disfrazado de mormón y que una vez una fan que era mormona se enojó conmigo me escribió mil varas para decirme lo que me iba a morir y luego me bloqueó me dejó de seguir en redes muy molesta porque era mormona y que a mí lo único que se me ocurrió fue decirle que nos viéramos un día y nos tomáramos un cafecito para hablar del tema entonces eso no lo arregló y luego pensé que me iba a hacer un negocio en barrio escalante que se iba a llamar café mormón oiga porque no es café oiga sí ya usted sabe usted sabe ser apellido mormón así que hay un apellido que se llame mormón y ser cafetalero sí sería vacilón que sea un beneficio que se llame mormón beneficio de café mormón el mormón madre qué bueno sacar una marca de café mormón es como una carnicería carnicería a la india no eso que vos esa que vos te tocó fue interesante porque se armó un foro interesante de los mormones la cagada es que digamos ahora los veterinarios ya no van a se va a regar la bola ya los veterinarios van a van a discriminar a los mormones y que no lo van a querer atender sus animales porque se vuelven mormofóbicos o era yo no sé si era como odio o era más bien curiosidad yo creo que era más bien como curiosidad creo que no sabían mucho de los mormones y parecía que vos sabías dado que y que creía esa referencia tan de hecho fue cuando yo dije que esta vara se había vuelto una charla universitaria sobre los mormones que es esta vara más de teología un curso de teología de mormones pero no era más bien curiosidad lo que ellos tenían pero lo que tengo miedo es que por haberles dicho lo que sé de mormones ahora se vuelva más bien una tendencia mormofóbica y termine siendo esta vara más bien yo sea el que esté creando el discurso de odio contra mormones por accidente yo me vuelvo el nuevo führer de mormones no no pero es que a mi me parece que ahora que lo escucho bueno no pero es que la señora que dijo que que payasada es así ese discurso hay una que dijo ay que payasada con el café mejor hay que ponerlos a dormir dijo la no 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 dijo eso pero yo el otro día estaba teniendo un gato que no tomaba café y lo puse a dormir yo una vez lo puse a dormir porque que pereza era un gato de un mormón ahí en una veterinaria que si uno no tomaba café era un monstruo no discurso o discurso de odio ya ese papi ahora es que me llegó un perro ahí un mormón y yo la verdad es que yo quería ver a los mormones llorando entonces ya todos sádicos pero porque usted hace eso es que la verdad es que yo hablé con Medina es que vino y después es como es que vino Medina en el 2012 a darnos una charla antimormón ya no es así es que fue un show de comedia no ese marino y nos dio nuestra primera charla sobre los mormones y así fue cuando fundamos la primera secta y yo ¿qué? dice la secta maestro que no soy ningún maestro y yo me vuelvo Tyler Durden en Fight Club sí exactamente que todo el mundo me trata que soy el supremo líder que bueno ser el supremo líder sí porque vamos a ver porque la iglesia los mormones se llaman iglesia Jesucristo de los santos de los últimos días de los últimos días y la secta se llamaría iglesia de Lucifer de los diablos de los primeros de las primeras noches de las primeras noches pero sería la secta antimormona de los diablos de las primeras noches la paja nocturna humor artesanal hecho a mano tenemos una carta que nos ha enviado una fiel pajera con su testimonio un testimonio bonito que nos llenó de motivación este porque el fin de año entonces con cumbia no es que era la gritona versión paqueteada no suena más como cumbia este Diana nos dice buenas noches pájires les vengo a contar la historia de como su podcast me salvó de quedarme en una materia todo empieza porque me dejaron de tarea hacer una presentación de 40 minutos de un tema libre mis compañeras y yo escogimos el tema del acoso y con este tema decidido me asignaron a hablar del acoso que sufren los hombres ya llegando el día de la presentación yo no me había aprendido nada porque la verdad me dio pereza clásico el acoso de los hombres da pereza sí 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 así es eso es lo que eso es lo que pasa pero como siempre la paja acompañando y ahora salvando a una pajera cuando llegó mi turno de exponer recordé la paja del bigote tocón a lo que procedía explicar el acoso que ustedes pasaron en ese oscuro momento de su vida y al final mi profesora nos dijo que nuestra exposición fue excelente que el acoso sufrido por tan reconocidos comediantes la dejó pensando sobre lo mal que está el mundo reconocidos sí de verdad muchas gracias por salvarme esta tarea son los mejores ya esa parte donde dijo que los que los excelentes comediantes de comediantes tan reconocidos es lo que me dice que la historia es verdad sí ya lo que me dice esta historia tiene que ser cierta y que la profesora no sabe quién carajo somos probablemente ella pensó a madre pobrecito que feo que le pasara eso a pelades sí una cosa de ese tipo sí en la cabeza la profesora dijo yo no sabía que a pelades lo habían acosado el bigote tocón y el sastre y el sastre era el otro el sastre del tiro no a mí el barbudo del tiro el barbudo del tiro no era el sastre era simplemente un vendedor ahí en el área de departamentos ah era así cierto el sastre en el departamento de caballeros de la tienda del globo si ni siquiera era sastre si habíamos dicho que una vara muy molesta yo con 14 13 años tal vez siendo manoseado por un hijo de puta majadero es que para ayudarme a medirme un pantalón es verdad hablamos de la esa historia fue como en mediados del año pasado que la contamos el bigote la historia del bigote tocón en el bus ajá la historia del bigote tocón y el y el barbudo del tiro barbudo del tiro ey bueno muchas gracias por muchas gracias por tu carta y que dicha que le servimos y le vamos a dejar una una extra con respecto a un video que tenemos un audio que tenemos para concientizar a la gente del acoso del acoso a los hombres y aquí aquí te va aquí es así es mi especial de comedia bendiciones ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas incluyendo spotify apple music amazon music youtube music y muchas muchas otras más busque mi perfil de artista javier medina en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó dos años hacer grabar producir etc etc y si le gustó lo que escuchó la versión en video tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio visite javiermedina.net slash tienda y disfrute de la versión en video por 6 dólares la descarga y si no quiere descargar tiene una opción de hacer streaming desde ahí no le voy a llenar su disco duro puede comprar el especial vía paypal tarjeta de crédito o débito y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma no se preocupe escríbame a info arroba javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario simple móvil o cuando pase la pandemia favores sexuales javiermedina.net slash tienda y disfrute de bendiciones recuerde que si usted gusta colaborar y ayudar con el programa alguna ayudita que le quiera dar al programa por A o por B o por A o por X o Y razón de que usted por ahí le entró algún aguinaldo y quiere colaborar con la producción y el apoyo a este programa su programa su podcast favorito puede hacerlo con una mano para la paja al simple móvil 86428569 puede poner el detalle una mano para la paja como siempre puede también pues acompañarnos en vivo y en directo recuerde hacerle muchos likes a bueno muchos likes de abajo para arriba puede compartir los videos puede recomendárselo a otras personas etcétera etcétera y puede acompañarnos para el próximo programa de la paja que lo vamos a hacer en vivo y en directo el domingo 12 de diciembre a las 7 pm porque pues de ahí pues ya se está terminando el año ya pues son los últimos programas que tenemos antes de irnos de vacaciones de la paja así que pues de ahí pues más que invitados a acompañarnos el 12 de diciembre 7 pm online vía zoom como siempre en fin mami 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 es que me pasó algo el día que fui a ver Eternals la nueva peliculita la nueva peliculita de marvel que dicen que está malísima eh si lo único que puedo decir de Eternals es que es los avengers versión hippie progre hippie progre o sea básicamente es avengers hippie progre yo la iría a ver solo por ver a Angelina Jolie ma Angelina Jolie tiene dos escenas que aseguran y justifican la cantidad de plata que probablemente se le pagó por salir ahí o sea hay dos escenas que dicen ah aquí por esto es que necesitamos esta actriz acá eso es todo Salma Hayek hubieran puesto a quien fuera que da igual con todo el debido respeto a Salma Hayek pero Salma Hayek no hace ninguna diferencia en esa película hubiera sido cualquier otra actriz y da igual Angelina si se nota la diferencia el resto de los actores no sabe a quien putas eran pero fue la vara más así como de que vamos a buscar el panel de diversidad más grande que haya para que no se nos enoje nadie en marvel la película era como una cumplir una cuota de diversidad de 20 años atrasada o sea como que sentían que tenían que cumplir en eternal lo que no habían hecho en 20 años entonces decidieron tirar esa vara así de golpe entonces se vuelve un toque incómodo porque ya la atención no la tiene volcada en la historia la tiene volcada en la sexualidad de los personajes y que la sexualidad y que los colores de todos y las nacionalidades de todos por eso es que digo que son los Avengers pero lo más gracioso que pasó fue que antes de entrar comprando las palomitas y la entrada me está atendiendo un muchacho yo estoy ahí pidiendo comida y otras barras y de repente dice ¿lo puedo molestar con algo? ¿me viene? la madre me reconoce lo cual es doble mérito porque estaba con mascarilla imagínate solo media cara para reconocer ¿lo puedo molestar con alguitos? ¿te puede ser un autógrafo? o algo así porque no tenía celular el mae eso sí es raro ¿y qué? no cállate y luego echándome unas birras en un bar después de la película me viene a saludar otro mae diciéndome que me vio en televisión y yo me quedé mientras no haya sido la cablera de la ranita donde yo pedí que me sacaran que claro porque ahí más bien que pelada ¿verdad? más bien ahí me hubiera servido que me quedara sí 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 pero 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 el mae fue o sea yo tengo una cuota de dos tres personas por año que me saludan y me reconocen y quieren una foto ajá ya se me en un día se me agotaron dos de la cuota oiga y ¿y qué fue lo que le pidió el mae de las palomitas? que se pusiera la mascarilla bien ¿eso? no me por en el donde estaba no les permiten usar el teléfono el teléfono lo tenían guardado no sé dónde entonces el mae de repente saca un cartón de estos para las palomitas ajá agarra un pedacillo de la cartulina ajá y me saca un lapicero y me dice que si le puedo escribir algo oiga qué chiva pero qué raro y qué estrés y qué sí porque uno no sabe qué poner y uno espera que esta vara va a quedar inmortalizada es como el episodio de Seinfeld cuando a Seinfeld le dicen que hay una soda donde el mae está un restaurante donde puros famosos han llegado ajá entonces a los famosos les piden que saquen una foto y pegan la foto en la pared de celebridades y el mae tenía que poner como un aforismo una frase ajá y Seinfeld por una frase de la que no está muy seguro entonces el mae no quiere que quede esa frase inmortalizada como un chiste tan malo es cierto y cuando el mae pide que si le pueden devolver la foto para poner otra le dicen que no que así se queda que así se queda que le gusta más ese ajá entonces a mí me pasó que el mae me pidió que le escribiera algo gracioso en el cartón en la cartulina porque uno no va a ser tan comemierda solo poner para Andrés de Medina eso es una etiqueta de un regalo no tiene dedicatoria no tiene nada entonces cuál es el protocolo para firmar un cartón poner alguna cosa vacilona para demostrarle ahí como soy el cartón de estos huevos pensé ese pensé ese esa fue una de las ideas porque el mae me está dando un cartón y además yo estoy aquí tengo la comida acá ya vamos a entrar a ver la película no hay mucho tiempo y había gente haciendo fila tampoco podía estar ahí como haciendo mucha fila causando presa entonces la verdad es que escribo algo y como dos horas después está Andrés publicándolo en Instagram Andrés agarró le sacó foto al cartón y publica en Instagram el saludo y aquí le tengo la copia entonces la verdad es que el mae publicó el cartón y lo que sale yo lo que puse fue para Andrés agachate eso fue lo primero que se me ocurrió y luego te dejo autógrafo porque no te puedo escupir acá paréntesis protocolo con cariño Medina porque mientras yo estaba escribiendo yo lo que pensé es que por la mascarilla no puedo escupir para que tengas algo más personalizado y yo lo que dije es que te puedo escupir en el cartón y así tienes algo personalizado pero diciéndolo suena gracioso aquí sueno como un fucking douchebag aquí sueno como un douchebag que le puso en escrito te debería haber escupido en este cartón si mae que le dijo la gente cuando publicó esa vara que le habrá dicho no 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 o sea Andrés si se lo tomó bien pero si tengo miedo de que hay gente que piense que soy un completo come mierda que anda ahí no pero Andrés puede fácilmente agarrar ese ese papel mae y decirle mae este mae estaba en en el molma y de repente me escribió este papel y me lo trajo si me lo ah es acoso y yo no sé si es una amenaza o es acoso usted que dice don jd vea yo le voy a decir que como abogado defensor que está aquí representando a Andrés este señor Medina utilizó la amenaza de escupirle bajo el protocolo rompiendo protocolo sanitario para mí este señor escupir es el equivalente a dispararle con un AK-47 señor juez porque escupir con las gotículas infectadas puede matar de la misma manera que un AK-47 yo pido año y medio de cárcel y 3000 euros a tipo de cambio de acá y lo peor entonces que le dice agachate don don ah si ese agachate claramente es para rozarle el pene con las nalgas así que también bajo la ley de acoso sexual si si yo creo que está está comprometedor ese está comprometedor a mí me parece que lo subió en Instagram como para extorsionarte claro y me y me y me etiquetó y todo si mae y esa es su firma no no es mi firma pero es como ah muy bien mae no eh era una prueba eso celebridad profesional exacto esa es su firma no eso es lo que dice a partir de ahora esa no esa no es mi firma oye o sea que voy a estar yo compartiendo públicamente la firma con la que firmo documentos para que mañana salga yo ahí comprando propiedades y comprando cosas no 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 huevón usted lo que tiene que decir es que nunca ha visto ese papel así no señor juez verá que esa no es mi firma esa no es mi letra de hecho yo no escribo así y y de hecho sí no pero esta no es mi firma porque porque sí sí claro yo tengo esta es la firma de celebridad esa es la firma de celebridad tengo la firma personal para firmar pouches y otras cosas y tengo la firma de influencer de Pietraverti ah que es distinta también sí sí a esa yo pongo Álvaro Mora esa dice éxito esa dice éxito y bendiciones quiere llevar la paja nocturna a su teatro bar restaurante o evento privado contáctenos escribiéndonos a info arroba la paja nocturna punto com y le aseguramos que se va a arrepentir pero ya es hora de irse muchos de ustedes trabajan mañana entonces ya recojámonos y redejémonos y vámonos en paz con tranquilidad pero eso sí antes sin antes agradecerle orarle a los santos santas y santes que han hecho posible el programa de hoy odio esta sección pérez nacido san david madrigal líbranos de lo de lo micrón y de todo lo mal santa francis lópez montero líbranos de la cuesta de enero beata anderson noy revelanos el número que saldrá en el gordo de hoy santa ashley madrigal protégenos de engordar por el tamal san kenneth jiménez líbrame del covid en los trenes santa catherine rodríguez santificale los ligues augusto sánchez los pantalones no los manches sante cedi gonzález y andré amador libranos de ver un gato mamador san quendal cordoba de villalobos por esta paja les damos las gracias a todos amén amén wow y del mundo entero y del mundo entero vamos a poner esta porque nunca la pongo ¿sabe cuál voy a poner? esta muchísimas gracias pájeres nos vemos la próxima semana yo fui esto fue la paja nocturna yo soy y fui también y sigue siendo y sigo siendo pablo perez nos vemos chao y yo sigo siendo javier medina muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo domingo donde los acompañaremos con más hilarantes ocurrencias cuídense cuídense del Omicron hasta la próxima el otro domingo chau 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 chau